Es imposible que la conozcas. Te digo que es ella. No me la puedo olvidar, la tengo acá en el medio de la cabeza. Escuchame una cosa, tenía 5 años cuando te dieron la adopción, es imposible. Pero si hay algo que me sobra es memoria fotográfica, es ella. Además es la segunda vez que la veo en el día, por algo será, ¿no? Moro, esperá, esperá. Son mis amigos, yo los conozco. Chicos, ¿cómo andan? Nada, vinimos a amacarnos un ratito. Bueno, ella es mi abuela, te presento, Sofi. Ay, pero de acuerdo, ella ya lo va a hacer. Ay, está re linda. Bueno, él es un compañero también. Nosotros nos conocemos hace muchos años. ¿Muchos años? Sí. No puede ser, porque si no, todavía no habrías nacido. Depende cuántos años sean, ¿no? La primera vez que la vi yo tenía 5 años. Pará, pará, yo me estoy periendo algo acá. ¿De dónde conoces a mi abuela, vos? Cuando mis padres fallecieron y a mí me iban a dar en adopción. Moro, yo ya vengo, quédate acá, no te muevas de acá, ¿sí? Me acuerdo estar con un asistente social esperando por ellos. Y en ese momento vino una mujer con un chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Que tenía una forma de piano, no me lo olvido nunca más. Y me lo dio y se quedó hablando conmigo. Moro Hunter me llamó. Moro Hunter. Señora, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá? Ah, no, solo vi triste al nene. Le ofrecí una bolsina, eso es todo. No, 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 no comas esto, Moro. No comas esto. Carácter rebelde, lo lleva en su nombre. Todo va a estar bien, Moro. Todo va a estar bien. Ahí viene uno a buscar, te agarra la valijita y vamos. Vamos. Bueno, la verdad que no, no recuerdo nada. Y te digo que tengo muy buena memoria. Y además ese nombre no es fácil de...